Géminis más serpiente. Los nacidos bajo el signo del zodíaco occidental de Géminis son curiosos, de opinión y extremadamente sociales. Los Géminis son famosos por su amor por hablar, pero no se trata sólo de escucharse a sí mismos. Géminis ama la conversación porque les encanta estar con amigos y compartir ideas. Esta es una señal muy curiosa que simplemente no puede mantenerse al margen de los asuntos de otras personas. Conocidos por ser chismosos e inquietos, otros esperan que sus amigos y familiares de Géminis quieran saber un poco sobre todo. A otros les gusta compartir con Géminis porque siempre tienen buenos consejos para dar. La experiencia es el nombre del juego para Géminis. A ellos no les importa tanto el bien como el mal como lo son sobre tener una experiencia de vida única o dos. Algunos encuentran que esto es un rasgo negativo en Géminis, pero no se trata de vivir al máximo después de todo. No es sorprendente que Géminis odie el aburrimiento, y si lo son, tienden a ser inquietos e impulsivos para despertar algo interesante. Un signo extremadamente persuasivo y agradable, Géminis también son los vendedores del zodíaco occidental. Sin embargo, este signo también es energético, imaginativo y adaptable. Capaces de tomar cualquier forma que necesiten para adaptarse a la ocasión. Aunque la simple descripción de un Géminis parece ser un poco unidimensional, debemos recordar que hay varias otras influencias importantes del zodíaco en el gráfico de cada persona. Géminis se beneficia especialmente de la inclusión de las influencias del zodíaco chino. Lemur. Los lemures saben cómo expresarse. Su comprensión del lenguaje es insuperable y pueden usar esto para obtener lo que quieren en la vida. No son particularmente ruidosos o ruidosos, a menos que hayan tomado unas copas, luego miren hacia afuera, pero saben qué decir y cuándo decirlo. Los lemures también son excelentes escritores. Independientemente de la forma o el idioma que elijan, este signo siempre puede argumentar su punto con gracia y equilibrio. Tal vez debido a este talento natural también pueden ser un poco manipuladores. Los lemures son naturalmente pensadores profundos, pero pueden estar de mal humor, y esta combinación puede llevar a fantasías imaginativas sobre cómo los demás los están haciendo mal o cómo no están obteniendo lo que merecen en la vida. El efecto secundario es a menudo ira, celos y otros dramas innecesarios. Los lemures nunca olvidan un poco, y planearán su venganza durante meses, aunque rara vez actúan de acuerdo con estas fantasías. Es más probable que utilicen su vasto vocabulario para castigar a sus enemigos con palabras afiladas y reproches mordaces. Es cierto que los lemures pueden ser conducidos a la superficialidad. Toda esa estrategia y la persuasión para conseguir lo que quieren puede hacer que olviden lo que es realmente importante en la vida. Afortunadamente, los miembros de este signo son buenos para reconocer cuando están desequilibrados y, por lo general, desaparecerán de sus conocidos por un tiempo hasta que puedan realinearse. Compatibilidad, amor y amistad. Los lemures son grandes amigos. Siempre tienen algo interesante que decir y tienen un gran sentido del humor que mantiene a los demás entretenidos. Los lemures son naturalmente ingeniosos e inteligentes, pero también saben lo que las personas necesitan escuchar y cuando deben escucharlo. Pueden interpretar a cualquiera perfectamente pensando que están intrigados por la historia de su vida, pero en el fondo esto puede o no ser la verdad. Los lemures hacen que a otros les gusten instintivamente, pero esto no siempre es genuino. Pueden ser un amigo para usted pero un enemigo detrás de su espalda. Si este es el caso, comienza a pensar en lo que hiciste para disgustarlos porque un lemur nunca se olvida. El amor es más desafiante para este signo. A los lemures les gusta controlar sus relaciones, aunque de una manera sutil, y el amor es un área donde pueden perder fácilmente este control. Hablarle a alguien que quiere impresionar es la única vez que los lemures pueden quedarse callados, por lo que a menudo evitan a los socios potenciales en lugar de comprometerlos con su ingenio. No obstante, el verdadero amor eventualmente atravesará su falso frente y entrará a la persona real. Para la felicidad a largo plazo, esta es una relación en la que los lemures tendrán que aprender a comprometerse y comprender las perspectivas de los demás en lugar de tratar de ganar el argumento. Esto es realmente un desafío para ellos, pero el retorno de tal inversión es uno de los mejores imaginables. Carreras y metas. No es sorprendente que los lemures sean excelentes lingüistas, profesores de idiomas, profesores, escritores y humoristas. Tienen un don para la prosa y si bien esto puede llevarlos lejos en otras vías, siempre está en el centro de su ser. Los miembros de este signo siempre estarán interesados en escribir, hablar idiomas extranjeros, ya sea que lo utilicen profesionalmente o no. Entonces, ¿por qué no ganar dinero en algo en lo que eres bueno? Aquellos que estén menos interesados en participar directamente con el lenguaje pueden hacer un buen uso de sus habilidades de comunicación natural. Los lemures son excelentes gerentes, ya que siempre pueden comunicar sus necesidades a sus empleados, pero también tienen la capacidad política necesaria para administrar la política de la oficina, los jefes, los inversores y los clientes molestos. Es posible que odien jugar a estos juegos, pero saben que tienen talento para complacer a todos a su alrededor, aunque solo sea en la superficie. Gracias. Gracias. Gracias.